El Panavia Tornado es un avión de combate bimotor con ala de geometría variable que fue desarrollado conjuntamente por Reino Unido, Alemania Occidental e Italia en los años 1970. El proyecto del Tornado comenzó en 1968, cuando los gobiernos de Reino Unido, Alemania Occidental e Italia firmaron un acuerdo para desarrollar un avión de combate bimotor con ala de geometría variable que pudiera realizar misiones de ataque a tierra y de intercepción aérea. El diseño del avión se basó en el proyecto AFVG, Anglo-French Variable Geometry, que había sido desarrollado por el Reino Unido y Francia en la década de 1960. El Tornado fue diseñado para ser un avión polivalente que pudiera reemplazar a varios modelos diferentes de aeronaves en las fuerzas aéreas que lo adoptaron. El primer prototipo del Tornado voló en 1974, y el avión entró en servicio en 1979. Se crearon tres versiones principales de este avión, el cazabombardero Tornado IDS, el avión de supresión de defensas aéreas enemigas Tornado ECR y el interceptor Tornado ADV. El Tornado fue utilizado por las fuerzas aéreas de Reino Unido, Alemania, Italia, Arabia Saudita y otros países. El Tornado ha participado en numerosos conflictos, incluyendo la Guerra del Golfo, la Guerra de Bosnia, la Guerra de Kosovo, la Guerra de Irak y la intervención militar en Libia de 2011, así como en misiones en Afganistán y Yemen. El avión ha demostrado ser muy efectivo en misiones de ataque a tierra y de intercepción aérea, y ha sido muy valorado por sus tripulaciones.